¿Qué objeto está creando esa sombra? Arrastra el círculo para arriba y abajo del termómetro para cambiar la temperatura y controlar el tiempo. ¡Hiciste que caiga nieve! ¡Hiciste que caiga nieve! Pulsa en un termómetro para... Cuanto mayor sea el número en el termómetro digital, más caliente está la temperatura.